Hola, 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 mi nombre es Juan Carlos Roserón. Soy locutor profesional desde 1990. Mi voz se ha escuchado en las diferentes emisoras del país. Y esta es mi voz. Y puede ser tu voz. Es la hora de la diversión. Duerme con quien quieras. Acuéstate con quien gustes. Constelación FM. Desde Santo Domingo de Los Áchilas. Desde Santo Domingo de Los Áchilas. La estación para todos. Constelación FM. Reportando sintonía. Santo Domingo. 99.3. La estación del futuro. Tus artistas. Tus artistas. Hola amigos, yo soy Kalimba. Yo, 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 este es el cangri. Ya, sí, ya, ¿qué? Ajá. Tu música. Go to the party. Go, 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 go. Una vida de pleno, una vida de satélite. Constelación FM. You know, no fuimos a otro nivel. La estación para todos. A principios del 2011. A principios del 2011. Nos dimos un break. En medio de rumores de que si continuábamos. Si nos vamos. De que si quedamos en nada. Ola de sinvergüenzas abusativos. Mmm, en fin. Nos relajamos. Descansamos. Les dimos un chance. Pero el recreo se acabó. Ahora regresamos con más fuerza. Para ponerte en la Constelación FM. FMF, la estación para todos. Información y contactos. Información y contactos. Expreso, guión bajo, real, arroba, hotmail.com.